Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y como pueden ver el día de hoy voy a hacer algo que ha sido poco actual en los 3 días que voy a desarrollar una partida. Primera vez que voy a ir comentando todavía no sé si es que voy a ir haciéndolo a modo de enseñanza o simplemente voy a desarrollar mi juego y les voy explicando algunas cosas ahí lo voy a ver y el motivo de esto es porque hoy llegamos a los 100 suscritos los primeros 100 subscribers del canal así que muchas gracias a todos por confiar en mí por confiar en mi contenido espero seguir sacando muchos vídeos para ustedes pero lo que vean ahora les guste o al menos les divierta y vamos a ir viendo qué es lo que sucede yo personalmente saqué yo personalmente saqué ancian porque es un bien cobarde bien seguro ellos sacaron last pick anti-mage lo que no me agrada no me gusta mucho eso bueno yo saqué el primer pick ancient porque es un héroe que juega con su rango no se expone tanto en peleas o sea está presente en las peleas evidentemente no tan expuesto a morir en peleas pero siempre tiene que atacar de atrás pelear de atrás y como saben aquí la idea es que el support no pare muriendo que el support contribuya y mientras más tiempo estés vivo como support más tiempo vas a poder colaborar en tu equipo así que esa es la primera cosa configurar una camarita en medio para poder ir a a ver cuándo venga viviendo en el medio como les dije el ancien tiene mucho rango así que vamos a esconder detrás de los árboles vamos a pegar y nos enfocamos en solamente desgastar de lejos y si nosotros salimos mucho el leard spirit nos va a castigar si no salimos y nos enfocamos en los árboles esto es sólo molestar sólo molestar desgastar vida cuando tengamos ya al enemigo con más guía desgastada podemos empezar a lanzarnos y 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 al menos se murió su mid, no ganamos experiencia pero mira son segundos que el mid no va a estar presente no salió tan mal que hoy, pero si le daba un vuelto y no le daba así, voy a T-P-R-U-N-I-T-A-M-E 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 Pato, no sé si sabe jugar mucho acá por... se expone demasiado me patea, me patea, me patea y boca Epa, o sea, creo que les ayudó si Ahora sí que con botita Vamos a ir a colocar un guarda en medio Acá debí ¿Dónde debería haber puesto mi esposa? Tiene Near de espíritu así que voy a guardiar en colina Y acá igual Bueno, como les mencionaba Es la primera vez que hago esto así que Obviamente no tengo mucha práctica Desenvolviendo, venir explicando cosas Yo creo que con el paso de las guías lo voy a ir haciendo Y nada, pues de nuevo agradecer a Los primeros 100 suscriptores del canal Yo creo que sería súper importante Que ustedes me pudieran ir escribiendo en los comentarios Si quieren alguna guía en específico De algún héroe, alguna mecánica Todos esos tips obviamente yo los considero Para saber qué tipo de contenido crear No, 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 no ¿Cómo deberían ir haciendo? En este momento estoy fedeado Yo creo que tiene un guard Yo vi al Kunka cuando amplié la zona con mi guard Pero él me quedó antes Así que voy a hacer el Sentry para desguardar Si me equivoco, por último Me puedo movilizar más seguro Porque el Kunka en este punto no puedo exponerme Me va a ver, me va a destrozar Y voy a hacerme Ya, eso es peligroso Ese Splash es del Kunka Así que necesito guardarle a la Kunka A la Phantom La Phantom me hizo bien, sí Porque sabe que el Kunka le está buscando Así que se va a farmear acá A la Kunka no le conviene mantenerse Creo que mi Sentry no la voy a colocar en... Abajo No se justifica Voy a esperar que se muestre para ir a guardar Ahora sí hubiera guardar Esto es por si acaso nomás En clase Como fue arriba Voy a guardar arriba Abajo no puedo hacer nada Me muestre y muero Así que voy a ir a poner arriba A ver si podemos botar la torre Minuto 8 ya Esto va a pasar el asunto Sí Te recomiendo estar siempre viendo el mini mapa Para ver con cuántos niveles pueden enfrentarse Por lo pronto Las estructuras radiante han sido fortificadas Tu torre debajo está bajo ataque ¿Qué tipo de ejemplo ¿Vos hay que elegir? Yo lo tengo que elegir ¿De qué tipo de ejemplo? ¿De qué tipo de ejemplo? ¿O lo hace? ¿O lo hace? ¿Estás solucionado en la esposa? ¿Estás solucionado? ¿Estás solucionado? tu pequeña power fall? me ha fallado muy bien muere 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 bien, ya, el storm ¿me necesitarlo? si ya, menos mal tepe esta vez salió super super grande mi es realmente una base mute una vez que tengas nivel 6 con ancient ya te recomiendo jugar todavía más defensivo con distancia y todo porque ancient no necesita mucho estar cerca de hecho es muy frágil vamos a ir abajo, voy a matar a mí no te expones checame, checame no, el KUNKA el KUNKA el KUNKA esta despierto el equipo el KUNKA la Clarity para mi yo no uso mucho mana la verdad yo no uso mucho mana la verdad el KUNKA 6 el KUNKA se quita y voy listando un ítem de movilidad mi TP otra Clarity y... ¿contra qué vamos? vamos hay URNA no, mejor con URNA yo creo que sí me voy a matar pero esto no se quedó como dices noooo noooo no 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 bueno igual pensé que el Storm iba a entrar Era un kill que podríamos haber asegurado Está bien el mal Sé que estoy bajito de niveles Pero prefiero estar un poco más bajo de niveles Y jugar seguro Sabiendo que hay Kunkka, que hay Nature Que hay héroes que me inician muy rápido Pelear también Así que así puedo apoyar desde atrás Recuerda que un support muerto no puede Un support tiene que estar ahí para asistir, para cuidar Para tepear, como ya sucedió en dos ocasiones En medio, sucedió aquí abajo Hay un Nature con el que estamos usando Y eso le vamos a asegurar al equipo y podemos romper Aprovechando la instancia Contarles que Yo creo que cualquier persona que se enfoca Y que empieza a aplicar los conocimientos Que no se puede hacer Me rompiste el discurso de Storm Bueno, les decía Que a fin de cuentas Cualquier persona que se enfoca Y quiera mejorar su juego Lo puede hacer Yo, uno de los métodos que usé Para subir mi medalla cuando era cruzado Porque yo subí y cruzaba a Divine La verdad es que, obviamente Un requisito es jugar muchas partidas Pero otro importante es empezar a ver A las personas que saben jugar más que tú Porque a través de ellas vas a aprender Si no lo haces No vas a subir tu juego Así que yo puse Me puse a ver muchos Muchos videos Muchos streamers Empecé a aprender Empecé a aplicar Y obviamente Agradezco cada uno de ellos Su colaboración No les puedo quitar merito De hecho De hecho Los voy a recomendar Porque yo El primer youtuber Enfocado a Gota Que quise a ver Fue Polaris Y la verdad que con Polaris Afundí mucho Mucho Me daño No, no se puede evitar 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 Bueno Y el primero fue Fue Polaris Aprendí La verdad es que Muchas mecánicas con él Aprendí cosas Sobre el agrocontrol Sobre el tema Los wards La visión Y yo Yo soy posición 5 Posición 4 Yo juego support Entenderán que Subir de support A una miralla alta Relativamente alta Como lo es Divine Tampoco es sencillo La verdad es que Que toma su tiempo No es fácil Porque te vas a encontrar Con cores Que hacen las cosas No tan bien Y tú vas a estar Bajo tu pensamiento De yo puedo hacer Las cosas mejor Y vas a piquear core Un rol que no acostumbra Jugar Y vas a hacer Las cosas peor Entonces Enfócate en un rol Que te sientas cómodo Que sientas que juegas bien ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, me aplica Voy a ir aplicando Los conceptos Que vas a aprender Con Polaris Yo aprendí Muchas, muchas mecánicas Que muchos otros han descubrido He visto muchas vías de Smash Smash me ha ayudado Bastante a subir mi juego Porque Antes de jugar support Yo jugaba Deja empezar Deja empezar Deja 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 Y vamos a mirar Que yo no sea HC ¿Vean? Que sirve mucho De que ya De que va Porque obviamente La posición de HC Él la maneja Mucho mejor De otros youtubers Entonces De repente Si tú no juegas un rol No juegas una posición También mira guías De los que sí saben En esa posición Desenvolverse Entonces Vas a aprender Cómo jugar Contra esos héroes Te vas a dar cuenta Que una vez que Smash Van Sacan un héroe Y lo empiezan a recomendar A una de sus guías De repente Hay mucha gente Que los empieza a spamear Entonces También es bueno Que estés atento a eso Para que sepas Cómo adelantarte A la jugada Y jugarle A ese tipo de Así que Yo Yo soy de la idea De que ojalá Agarren Todo el tipo De contenido Relacionado A DOTA O a las posibilidades Que están hoy en día Enseñando Y sean súper abiertos De mente Y no sean competitivos Y al final Todos están aportando Tremendo valor Para que todos Suan su medalla Psicólogo Y dona también Chau 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 Pega Wee Muere 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 Yo recomiendo Balance así que yo creo que como bien les dije esta guía en realidad yo no tengo la experiencia de ir explicando paso a paso cómo se desarrolla una partida de DOTA cuáles son las acciones que uno hace y yo no me considero el experto en eso simplemente lo estoy haciendo porque quiero también ganar la experiencia y si es algo en lo que se me puede dar bien para seguir colaborando y aprovecho la instancia para recomendarles a aquellos canales que yo sé que apuntan mucho valor posiblemente hay muchos más pero yo no los conozco todos no sé si me pierdan las atinas por ahí no sean buenos sus contenidos aquí que paso el combo de cunca con él doctor tenemos que arrastrar o deja de farmear por favor o busca tu cop o algo así están enojados los aliados pero es verdad es porque hay que enfocarse no puede ¡Claro! no pasa nada tenemos ventaja y tenemos que aprovecharla porque ellos tienen anti-mage y de sangre el mejor del anti-mage uff es jodidazo creo que llegas 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 que rico y esa es la ciencia del action o sea tienes que estar atento al minima o nada más yo creo que igual podrían haberlo matado no obstante ellos recuerden que el Earth Spirit tiene particularidad y que se puede escapar muy rápido de cualquier batalla no hay que romper por favor la pega no se ha armado a Battlefield y no va a escalar no hay que pelear por favor go la única manera que se arma es que peleen mejor voy a asegurar una muerte mejor pelem go please muy bajo así que bebe 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 vamos rosen go rosen go rosen go rosen go rosen go rosen go rosen en esta partida voy a sacar Atos puedes jugar con Evo y puedes jugar con Atos porque voy a jugar con Atos porque tienen Earth Spirit Earth Spirit ya no porque tienen anti-mage y tienen Facer Avoid que son tres héroes que van a saltar no los bajas no los bajas no los bajas y el boy no sabe que no se puede quitar y el boy no sabe que no se puede quitar y el OCR un或者 el ojo no es bueno ¿qué es? que no se puede quitar mi mi ultimate el ultimar pero si lo matamos otra barzina a mi me gusta jugar con Cent espero que es disponible no significa que lo voy a dar para plantar los otros es que las voy a tener a la mano para para cuando sean necesarias de una pelea Cuando termine mi Atos, no se nos va a escapar ni el Anti-Mage, ni el Void, ni el Aerial Spirit Si lo juego con Evo, es probable que se se nos cae Entonces pueden romper bien Hay que romper por favor Esta ward no la recomiendo siempre, pero en este caso, como estamos presionando y estamos acá Es lo mejor Guard seguro Esta es una falla Esta es una falla La regrada es una falla El enemigo tiene que ir Llego, Llego, Llego La regrada... Ahora No Dejen Ay mi padre No quiero cortar, no quiero cortar, si dices tú rompe, tú rompe, tú rompe, nomás, tú rompe Super, super atento a cada jugador Yo cuido, yo cuido, tú rompe, tú rompe Mamíato Mira, vamos a ver, más indicaciones chicas, a mí me gusta la indicación, porque como les digo vamos a jugar más con la ventaja que nos da nuestro ball, tenemos un ball, si quieren decirlo todos Lo es buenísimo, no, mi courier Mi courier casi tiene el mismo Eso es por ver el minimato, antes me ha dicho cuidado ¡Para que estén! ¡Basca, tienes crono ya! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ya lo acabo! ¡Ya lo acabo! ¡Peleamos! ¡Vamos a apoyar! ¡Vamos a apoyar! ¡Tengo ulti ya! Con su equipo ¡Pega! Con su cierto voy a meterle ya el ulti Mata al lead enemigo Que fue el Blunt Mage y ahora creo que podemos romper ¿Hace impacto? Hace mucho impacto. ¿Pero por qué hace impacto? Porque está vido. Si me mata, no sirvo de nada. Ahora, tenía dos builds pensadas para esta partida. La primera era una green ofensiva que era luchar mi Atos. La segunda es una green ofensiva y la que iba a luchar una forstuff o luchar una green escape para evitar que me maten. Como yo soy el más blanco de la partida, el más fácil de matar. Obviamente iban a todos carreros, para que eso no lo sea. Va, va, va. Vamos abajo, nos pierdan en tiempo, no entramos. En este caso, como no fue bien, fue ofensivo. El Kotul tiene más vía de escape que nosotros porque los puede alejar con su segunda, porque es más rápido, el Lansing no es muy rápido, es bien fácil de matar. Ahora que tengo mi item ofensivo, ahora sí quiero esto. No, eso es por el Storm. Ellos van abajo, yo sé que ellos acaban de revivir, así que yo sé que esta guardia igual es súper obvia. No, no te mueres. No te mueres. No, ansie. Claro. GAYBAC no hago porque si tuviese mi ulti disponible hubiese hecho GAYBAC, quizás, para disfrutar la pelea. Como pueden ver, he visto... ¡GAYBAC! 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 Y nosotros obtenemos ulti en Cold War, entonces si hubiéramos hecho un PAI, bueno, bueno. Fueramos tepeados recién acá, en mi mapa, y no hubiéramos llegado la pelea. Así que... creo que salió bien, un buen trade. Eso, creo que la partida está lista, está acabada. No puedo decir que es fácil porque el equipo igual se coordinó bien. Fue buena coordinación de equipo. El otro equipo se coordinó horrible hasta la pelea. Bueno, muy mal. Bueno, feliz de celebrar con una victoria los 100 suscriptores del canal. Y... espero que me dejen en los comentarios qué tipo de guía, de mecánico les gustaría ver en un próximo video. Muy bien les comenté... Esta quizás no es mi especialidad, yo no lo sé, estoy todavía descubriendo. Estoy empezando. Bien, mejor que estés a preguntar. Personas que están viendo mi contenido por algún motivo, algo les tiene que haber llamado la atención, algo les tiene que haber sucedido. Así que me tengo que decir que voy a seguir contribuyendo. ¡Suscríbete! 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 ¡No lo quería matar! ¡Muere! ¡Victoria! ¡Ya! Es una buena victoria El equipo fue ordenado Así que... Eso amigos, espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Los leo en los comentarios ¡Chau chau!